Hoy es el Día Internacional de la Felicidad, lo dice la ONU. ¿En serio? Es más, yo hoy tenía programadas en mis redes sociales contarte un premio, pero creo que no va a poder ser. Soy Elis Agudo de Bendito Lunes y este vídeo oficialmente es el primero de este canal, antes era el canal de Quien Dijo Imposible, así que intentaré que el siguiente sea más profesional, pero por algún sitio tenía que empezar. Bendito Lunes no va solo de felicidad, pero surgió de ahí. Yo creo que los profesionales y las organizaciones que hacen Happiness at Work hacen hoy más falta que nunca, porque hay algunos dirigentes dando ejemplo y otros dando vergüenza. Así que felicito a grandes profesionales como Sergio Cancel o David Tomás o Paloma Fuentes de Mau, por decir algunos, por un trabajo real con el bienestar organizacional. En mi caso, después de ser Chief Happiness Officer, acaban de concederme uno de los Awards of Happiness, un dragón para director a nivel platino, así que gracias a todos los compañeros de Comunica Masá y a los de algunas empresas anteriores por vuestros votos y vuestro feedback. No siempre ha sido muy positivo, me ha desmetido mucha caña, pero he aprendido un montón. A estas alturas creo que todos sabemos que esta crisis no va de Happiness at Work, va de Happiness at Life, de la vida real. Después de una semana de confinamiento, que llevamos todos, y yo que soy como un motor diésel, con mucha potencia, pero lento procesando, y haciendo honor a mi tendencia bibliotecaria, he estado recopilando un montón de fuentes súper inspirantes. Como Luis Bueno, Borja Vilaseca, Virginia Blanes, Ana Otero, Elsa Farruz, Ananda Sananda, Richard Petier, María Ángeles Cámara, Senda Wom, David Flores, en fin, yo creo que voy a tener que hacer un blog para recopilar todas estas joyas, o una lista propia, con todos los regalos que me voy encontrando, también desde las redes y los memes, o a lo mejor tengo que acabar los libros que tengo empezados, y terminar de escribirlos, no lo sé. Mi amiga Isa Cañelles, que es una grandísima escritora, me decía que me animara a escribir un post, yo le dije que después de las cosas que había leído tan increíbles de toda esta gente, me parecía una frivolidad cualquier cosa que tenía que decir. Y como la vida te suele dar lo que necesitas, la respuesta llegó en forma de la persona que más me conoce, porque me aguanta todos los días. David me dijo, tú quieres escribir, pero la gente no quiere leer, vas a tener que hacer vídeos. Pero tenéis delante a alguien hiper exigente, aunque me estoy quitando, así que siempre le ponía pegas a mi imagen, a no tengo buen día, al contenido, y han ido pasando los meses. ¿Qué ocurre? Que nos hemos tenido que encontrar esta situación, para que estos días, algunas empresas y muchos amigos, han tenido un acercamiento, para preguntarme sobre gestión emocional de crisis, sobre esta nueva forma de trabajar, llamada Flexwork, y sobre todas estas cosas, las que he estado trabajando este tiempo. De hecho, acabo de terminar un webinar con Dior, para este tema, y nada, he dicho, ahora que tengo el ojo pintado, tengo que lanzarme, porque si no, no voy a empezar nunca. Así que os quiero contar cómo lo veo yo. A ver, yo no le tengo especial miedo a la muerte, y tampoco a la enfermedad, creía yo, hasta que el otro día, me he enfrentado a tener que salir, para hacer la compra, después de toda una semana. Y creedme una cosa, el miedo es muy contagioso. Yo, me iba pertrechada hasta las cejas, con mascarilla, con guantes, con todo lo que hacía falta, pero os puedo asegurar, que después de media hora en el súper, de aquí al lado, porque vivo en un pueblo de la sierra, tenía todo el cuello lleno de un sarpullido. Será porque soy una paz de libro, será porque soy sensible, por lo que queráis, pero lo que sé, es que me contagié, de toda esa angustia, que creí no tener. Yo creí que a mí, el miedo no me iba a afectar, que yo ya tenía bastante, con la preocupación económica, porque sabéis que, que yo es la tercera vez, que me den una de estas. ¿Qué le vamos a hacer? Que eso ya ha sido oportuna. Además es que me doy cuenta de que son ciclos de 10 años. Os cuento, en 2000, yo ya muy jovencita, cerré una microempresa con la crisis de las punto com. En 2010, dejé mi trabajo de comercial para lanzarme de nuevo a la maravillosa aventura de emprender. Y en 2020, se me ocurre montar un mes antes de este lío, bendito lunes. ¿Qué os parece? Y sobre todo, lo que me preocupa, es que estoy rodeada de empresarios, a nivel muy cercano, mi marido tiene una startup, mi familia de origen tiene otra empresa, mi familia política también, con lo cual, realmente, nuestra preocupación es cómo vamos a capear este temporal. Y también me da mucha pena por España, porque nos vemos otra vez abocados a una crisis que nadie esperaba y que nos está pillando a todos muy desprevenidos. Pero más allá de todo esto, lo que realmente a mí me perturba es toda esta confusión, desinformación, infoxicación y especulaciones, incluso sobre el origen, que si ha sido un escape bioquímico, que si una conspiración política o económica o las fuerzas del mal. Creo que no importa tanto de dónde ha salido, sino lo que nos está generando, que seguro es miedo, sensación de control, culpa, desconfianza, incluso desesperanza. Creo que esto también tiene que ver con un cambio de paradigma que ya veníamos anunciando, pero que vamos a hacer a las malas. Yo creo que la clave es cómo hacer bueno todo eso que es, como decimos en constelaciones. ¿Qué vamos a hacer en cuanto a nuestra responsabilidad, nuestra conciencia, nuestros valores, nuestras prioridades? ¿Os estáis planteando todo eso estos días? ¿Quién quieres ser cuando acabe toda esta locura? ¿Qué tipo de persona? Ahora que tenemos todos un poco más de tiempo, haz algo distinto, cambia cómo estabas viviendo. Haz tu plan, aprende algo nuevo, aunque solo sea teletrabajar de una vez. Come bien, duerme bien, muévete un poco, no te incomuniques, pero intenta que no sea siempre por las redes, habla con las personas que tienes cerca, pero a ser posible por teléfono, sin grupos, intentando ese contacto que nos han arrebatado a no perderlo. Por favor, medita todo lo que puedas y sobre todo agradece, agradece cada día tantas cosas buenas que ya tenías, aunque no veías y que sé que recuperaremos, agradece tantas otras que quizá estés descubriendo ahora con todo este lío, con toda esta solidaridad que está surgiendo, esas cercanías diferentes, esas otras formas de hacer, toda esa creatividad, ese humor que nos está salvando en este santo país. En mi caso ha sido el jardín, este jardín que veis detrás de mí y que está ya anocheciendo y que me está dando la vida estos días, pero que no salía casi cuando todo esto iba bien, porque nunca tenía tiempo, porque no tenía tiempo ni para respirar el sol ni para corretear con estos perritos maravillosos que tengo, que son dos mastines tamaño gigante. Tengo muchas cosas que decirte, pero se me está haciendo de noche y yo prometí que este sería el primer vídeo y que no tenía mucho orden. Sí, sí, ya lo sé. Si te lo dijera un desconocido, ¿tú lo harías? No, ¿verdad? Lo tienes que sentir, que sentir, no que pensar. Así que solo puedo decirte una cosa, recupera tu poder. No dejes que nadie interfiera, piensa por ti mismo, siente por ti mismo. Es un gran día para empezar, porque no sé si es el más feliz del año, pero seguro, seguro que es el del cambio de estación. Así que bienvenida a primavera en el hemisferio norte y ya sabes, para tener un bendito lunes te deseo un sagrado fin. Gracias por estar al otro lado. Seguiremos.